Es un grupo que hemos denominado Consumo Solidario, la idea es compartir ofertas de productos fundamentalmente de alimentos y productos de la canasta básica que tengan que ver con la higiene personal, con el aseo de la vivienda, con lo textil y nació a principios de diciembre fundamentalmente en esa etapa en la cual se desbocaron un poco los precios y todas las variables de la economía se fueron desordenando para arriba y complicando la vida económica de las familias de todo nuestro país y la idea es contribuir, comenzamos a vincular contactos de alguna manera, empezamos con 400 personas, un poquito más y después de algunas idas y vueltas porque por esa época, bueno, después del 10 asumió el gobierno nacional y ahí se armó una discusión política en el grupo que fue realmente compleja de manejar decidimos a partir de discutir un poquito, digamos en buenos términos con todos los integrantes cerrar el grupo y publicar únicamente los administradores del grupo que somos dos que lo hacemos a voluntad, uno por la mañana y uno por la tarde ¿Y a quién está abierto ese grupo? Está abierto a cualquier vecino de la ciudad, nosotros tenemos gente de todas las ciudades Santo Tomé, de la Ruta 1 fundamentalmente, o sea lo que es Colastiné, Rincón, Arroyoleyes algo de recreo, algo del norte de la provincia, también nos han pedido ingresos y bueno, estamos hoy un poquito complicados porque ya estamos en el límite de participantes que te permite el WhatsApp, digamos, ¿no? O sea hay 1.015 miembros, por ahí varía, bajan un poco, suben, pero estos días han bajado y subido, pero creo que el límite son 1.020 con lo cual, bueno, está complejo para ingresar En cuanto a los productos, ¿quiénes son los que pueden comercializarlos? Mirá, cualquier vecino que se dedique a elaborar, digamos, productos propios o que comercialice productos de terceros, cualquiera que brinde servicios, porque también abrimos a profesiones, a gente que tiene oficios y bueno, y con muy buenos resultados, digamos, porque tenemos alrededor de 180 emprendedores, emprendedoras de distintas características, comerciantes, profesionales que están empadronados, han llenado una ficha y bueno, que todos los días ofrecen sus productos con, me consta, buenos resultados